La lírica que venimos a cantar, ritmo alegre que se hará gozar, estilo nuevo venimos a dar, salvando al mastigo, somos la Zafo, Pai, Forma, Jay-Z Rimo Caribeo, Cúbio Calipso, como sea, alabamos Jesucristo, en este día tan bello y tan hermoso, yo te digo que Él es poderoso Y es que no importa la raza o cultura, este es mi ritmo, canto desde Honduras, ya sea en idioma español o inglés, escucha lo que ahora te canto por tu vez Yo me siento feliz en este día, porque Jesús es mi vida Yo me siento feliz en este día, porque Jesús es mi vida La lírica que venimos a cantar, ritmo alegre que se hará gozar, estilo nuevo venimos a dar, salvando al mastigo, somos la Zafo, Pai, Forma, Jay-Z Uno, dos, tres, pues vengo otra vez, a Jesucristo voy a aceptar de una vez, y si no entiendes yo te lo explico, a Jesucristo esta canción yo le dedico Constant danza, escucha la alabanza, rasta por Christy, así que no se cansa, y le cantamos con Simba la intrompeta, confiando en el Señor, voy llegando hacia la meta Yo me siento feliz en este día, porque Jesús es mi vida Yo me siento feliz en este día, porque Jesús es mi vida Raza por Christ, saltando, raza por Christ Raza por Christ, saltando, raza por Christ Muevete, levántate, sacúdete y no pares, quiero que lo sientas, que lo vivas y lo clames Y una vez que estés así, no lo pares de gozar, porque el gozo de mi padre mira no es temporal Raza por Christ, saltando, raza por Christ Raza por Christ, saltando, raza por Christ Rhythm for the people and the rhythm for Jehovah Y todo el mundo con la mano en el aire Y todo el mundo con la mano en el aire Luego a decirte le cantamos solo a él Hey, 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 yo le canto a mi rey Y todo el mundo con la mano en el aire Y todo el mundo con la mano en el aire Alzando tus manos y tú eres de Cristo Pues para que estés armado espiritualmente yo te alisto Yo me siento feliz en este día Porque Jesús es mi vida Yo me siento feliz en este día Porque Jesús es mi vida La lírica que venimos a cantar Ritmo alegre que te hará gozar Estilo nuevo venimos a dar Salvando al maldito Somos la Zafo, Christ, saltando, raza por Christ La lírica que venimos a cantar Ritmo alegre que te hará gozar Estilo nuevo venimos a dar Salvando al maldito Somos la Zafo, Christ, saltando, raza por Christ San San discutPut Estilo nuevo venimos a llevar Que te harão gozar Estilo nuevo, direkt .